¿Cuál es la oportunidad de colaborar con María Pía? ¿Cuál es la oportunidad de colaborar con María Pía? Es decir, creo que esa contextualización que podríamos dar a estos elementos ornamentales que nos vamos a encontrar realizados por los pastores sobra ese preámbulo. Por tanto, me voy a centrar directamente ya en esos productos realizados, que en un primer lugar creo que es interesante que veamos que no todos los productos están realizados por el pastor, con esas materias primas que encuentra su entorno, sino que nos encontramos otros productos precisamente, que son los que estaban o están realizados para el pastor y para el ganado. Y en ese caso no es el pastor el que lo realiza, sino que más bien van a ser otros artesanos. Y aquí sí que me parece que es interesante que hagamos una diferenciación entre los productos que realiza el pastor, o que realizaba el pastor, tanto para su ajuar como para otras necesidades, como más adelante veremos, y aquellos que tenía que recurrir a otros artesanos, que en este sentido sí que podemos señalar que esos artesanos, los productos realizados por los artesanos sí que constituían y constituyen oficio, es decir, a diferencia de los productos, como veremos, realizados por el pastor, que la actividad principal del pastor, como todos sabemos, es cuidar y apacentar al ganado, mientras que estos productos los va a hacer, como veremos más adelante, pues como mera distracción, como mero entretenimiento, que a la vez le van a solucionar también para cubrir sus necesidades, pero creo que ahí tenemos que establecer una diferencia entre estos otros productos realizados por esos otros artesanos que sí que constituían oficio, como eran por supuesto los caldereros, los cencerreros, que todavía un oficio que no podemos darlo por perdido, sino que sigue en activo, todavía encontramos cencerreros, a los que hemos podido trabajar y documentar, porque los pastores precisamente requieren de su producción, de esos distintos tipos de cencerros, incluso como ellos personalmente al cencerrero le van a encargar esos cencerros según el tipo de ganado que quieran, pues sea oveja, cordero, etc., bueno, tampoco nos vamos a detener en ello, pero sí que el sonido tiene que ser diferente, incluso todavía, bueno, pues encontramos un oficio, tan ancestral como nos parece, como simplemente es el afilador de cencerros, es decir, todavía en la provincia de Ávila, que después queda alguna persona ya de edad avanzada, pero que su oficio precisamente ha sido eso, no el fabricar los cencerros, sino el afilarlos, el conseguirles el cencerro, el sonido del cencerro que ha perdido el sonido. También nos encontramos con los herreros, en que realmente, bueno, pues fabricaban esas marcas para el ganado, que por un lado podían ser las perennes, como vimos ayer en algunos dibujos que nos mostraron, como esas marcas realmente eran mediante cortes que se iban haciendo en la oreja de los animales, y otras, las que pudimos ver precisamente en uso, esos hierros de marcar, como pudimos observar ayer y comprobar su uso en cuanto a las marcas de ganado temporales, puesto que con pez o con ser todos los años había que volver a marcarlos. Otros objetos también necesarios, lógicamente, para las actividades del pastor, eran todos esos objetos vinculados al ordeño, por ejemplo, los ojalateros, que en muchos casos sean los que elaboraban, bueno, pues esas jarras o esos tarros o esos cántaros, donde contener, transportar la leche, etc. Es decir, en esto, realmente no me voy a detener mucho, puesto que solamente si vamos especificando y analizando el uso de cada uno de estos objetos, nos llevarían demasiado tiempo, y como hemos comentado, yo me voy a detener más bien en esos motivos ornamentales de los objetos pastoriles. Y de hecho, en este caso, esos objetos que el pastor hacía para otros destinatarios, van a ser los que van a cobrar una mayor ornamentación, es decir, esos que el pastor hacía, tanto para la novia, la mujer, es decir, la persona amada en definitiva, o para el dueño del ganado, van a ser los objetos más decorados, y a lo largo de la exposición iremos viendo que estos objetos, precisamente, donde encontramos una mayor proliferación de ellos, va a ser en los polvorines, en las cajas del rapé, algunas de las colodras, pero, como digo, las que van a estar destinadas, más que al uso del pastor, precisamente, a esos elementos. Luego nos encontramos otros productos usados por el pastor, que realmente, bueno, pues uno de ellos, no podemos olvidar la indumentaria, en la que, evidentemente, no vamos a comentar nada, puesto que esta tarde hay una ponencia sobre la indumentaria pastoril, pero sí, al menos mencionarlo, porque son una serie de objetos que también están vinculados al mundo pastoril, y que, en cierto modo, también esa ornamentación en la indumentaria tiene que ver, sobre todo, por ejemplo, pues en los pastores pirenaicos, se da frecuente, pues esos zajones, zamarras, etcétera, pues que fuesen, bueno, pues con distintos tipos de cuero coloreados, y que formaban una ornamentación para estos elementos tan imprescindibles. Por supuesto, para cobijarse, tampoco voy a decir nada de ellos, puesto que María Pía, a continuación, nos va a hablar sobre todas las cabañas pastoriles. Evidentemente, para alimentarse es de lo que más nos vamos a detener, porque es donde encontramos en estos objetos una mayor proliferación en cuanto a la ornamentación, como son los morteros, las fiammeras, las cucharas, por supuesto, para ayudarse en sus tareas, los callados, los tabuletes de ordeñar, y, finalmente, el pastor, además de entretenerse realizando y decorando todos estos objetos, también elaboraba otros instrumentos musicales muy sencillos, pues como eran castaño de las flautas, rabeles, etcétera, que le servían precisamente, bueno, pues para esas largas horas de tedio que tenían que hacer. Centrándonos ya en las características de este arte pastoril, vamos a poner una serie de características muy precisas que iremos viendo a lo largo de toda la exposición según las imágenes que vayamos analizando. Por una parte vemos que nos vamos a encontrar con un arte muy realista, es decir, el pastor va a ir grabando, va a ir señalando aquello que ha visto, que ha conocido, que se imagina, pero, bueno, pues de una forma muy realista, como él lo ve o como él se lo imagina. También es una, vamos a ver unas características, unas decoraciones muy ingenuas, muy sencillas, es decir, el pastor lo hace como ver entretenimiento y, realmente, siempre al pastor se le ha considerado, desde el punto de vista psicológico, podríamos decir, como una persona ingenua, sencilla, con tanto, eso lo va a dejar plasmado en estas manifestaciones artísticas. Igual que el esquematismo, es decir, van a ser unas figuras muy esquemáticas, simplemente nos encontramos como mediante el trazo de la navaja, del punzón, etcétera, bueno, pues va a dejar plasmada la silueta de esos elementos, tanto vegetales, humanos, florales, etcétera, que después veremos, pero con un gran esquematismo, es decir, normalmente no vamos a encontrar figuras rellenas, sino que simplemente trazado mediante figuras muy esquemáticas. Por supuesto, normalmente no busca ninguna perfección en su ejecución, puesto que él lo hace, como venimos diciendo en repetidas ocasiones, como, bueno, pues un entretenimiento en definitiva. Entonces, sí que se esmera y procura perfeccionarse más cuando estas piezas van a estar destinadas a una ofrenda, a un regalo, etcétera, pero cuando son para su uso normalmente, no se preocupa en que tengan una gran perfección. Y lo que es muy característico, que lo vamos a ver en todos los objetos pastoriles que veremos a continuación, es ese horror vacui que existe, es decir, no encontramos ninguna sincronización de escenas, ni vamos a tener un relato continuado, sino que en general lo que vamos a ver va a ser toda la superficie y sobre todo las que están destinadas para una ofrenda, o sobre todo los polvorines, por ejemplo, veremos algunos de ellos, en que ese horror vacui es algo característico de todas estas manifestaciones pastoriles. También el anacronismo que nos encontramos en esas escenas, vamos a encontrar igual mezcladas, pues un animal fantástico, como puede ser una sirena, pues junto a un perro, o junto a una escena de caza, o junto a una escena de ordeño, es decir, hay un anacronismo total en la sucesión de imágenes que vamos a ver en estos objetos. No hay continuidad de escenas, como acabamos de decir, y una característica precisamente de este arte pastoril, van a ser esos objetos muy ligeros, de unos materiales muy livianos, de poco peso y de reducidas proporciones, puesto que no podemos olvidar que en la mayoría de los casos, por lo que deciden todos, el pastor se va a trasladar o bien en su mochila, perdón, o en su zurrón o al lomo del animal, de un lugar a otro con estos objetos. Por tanto, nos encontramos que van a ser objetos de poco peso y, por supuesto, ya hemos comentado la finalidad funcional que tienen de ornamento en muchos casos. En cuanto a las materias primas, tenemos que tener en cuenta que el pastor, evidentemente, va a recurrir a las materias primas que encuentra en su entorno. Por tanto, nos encontramos, por ejemplo, como la madera de Boj, en toda la zona pirenaica, era muy empleada por los pastores, o, por ejemplo, la encina en Extremadura, el fresno, el almez en la zona central, en la zona de Toledo, concretamente los raveres de Toledo, por ejemplo, pues los morteros se hacían con madera de almez, es decir, las maderas que el pastor va a encontrar en su entorno material. En cuanto a otros elementos también vinculados con el origen material, perdón, con el origen vegetal, nos encontramos con el corcho. El corcho, por ejemplo, en toda la zona de Extremadura y Salamanca, también ha sido muy empleado, ¿por qué? Porque son materias blandas, fáciles de trabajar, y que el pastor las encuentra en su entorno. En la NEA, el esparto, por ejemplo, en la mancha, también encontramos objetos pastoriles elaborados con esta materia vegetal. En cuanto a las de origen animal, nos vamos a encontrar como la lana y el cuero, por ejemplo, se utilizaba mucho más que en otras zonas, entre los pastores pirenaicos, mientras que, por ejemplo, los objetos de hasta, nos encontramos mucho más, por supuesto, de ganado vacuno, aunque también quería hacer un paréntesis y centrarme, que normalmente yo me estoy refiriendo a los objetos pastoriles, pero vinculados al ganado vino, es decir, el pastor de ganado vacuno no tiene nada que ver con el pastor de ganado vino, puesto que el de ganado vacuno, como vimos ayer, simplemente se lleva el ganado al campo, anoche pues nos cruzamos con vacas, con caballos, con yeguas, con lo cual está pastando en el campo y no requiere la presencia del pastor, mientras que el ganado vino, es decir, la oveja, la cabra, etc., sí que requiere y necesita la presencia del pastor. Por tanto, pero por otra parte, también el pastor de ganado vino recurre al pastor de ganado vacuno para que le facilite esa cornamenta que en definitiva va a necesitar para elaborar esa serie de colores, polvorines, etc., puesto que sabemos que los cuernos de cabro, de oveja, bueno, pues hemos visto algún ejemplar pequeño de la parte superior, desde que sirve como cerillero para hacer objetos muy sencillos, muy pequeños, algún pequeño vaso, pero en general todos los elementos que vamos a ver elaborados en hasta precisamente son de ganado vacuno. El hueso también lo utilizan los pastores, el hueso de las ovejas, el hueso que denominan de caña, porque es de la zona más larga, precisamente, donde pueden, tras una preparación, elaborar esa serie de objetos, sobre todo, por ejemplo, pues cucharas, etc. En cuanto al instrumental que utiliza el pastor, bueno, pues sabemos que es un instrumental muy sencillo, igual que de poco peso, liviano, puesto que, igual que decíamos con los objetos, también con estos instrumentos de trabajo, los va a transportar de un lugar a otro. Pero de todos ellos, bueno, pues nos encontramos unos de estos elementos que son imprescindibles, como por ejemplo, bueno, pues la navaja, es decir, la navaja es el instrumento que el pastor no puede prescindir de ella, puesto que igual le sirve para cortar alimentos, como sangrar el ganado, como en muchas de las decoraciones que después veremos. Y, por supuesto, la legra, la legra con la que vaciar, por ejemplo, las cucharas de pequeño instrumento, de madera, con el corte de hierro, también es un instrumento imprescindible para el pastor. La azuela, la sierra, es decir, una serie de instrumentos de corte, la mayoría de ellos, con los que el pastor iba cortando, taladrando, y, en definitiva, también decorando sus objetos. Por supuesto, a todos estos objetos, perdón, a todos estos instrumentos, hay que añadir el cristal, es decir, los pedazos de cristal que utilizaba también muchísimo el pastor para pulir esa corta menta, una vez que estaba caliente, etcétera, y contribuir a darle un mayor brillo, una mejor textura, etcétera. En cuanto a los motivos, nos vamos a centrar ya en los motivos decorativos que ha utilizado el pastor. Y, por una parte, encontramos estos motivos decorativos, los que, según algunos autores que han trabajado sobre el mundo pastoril, nos clasifican como esos motivos heredados de culturas diferentes, a través de, ya en el mundo prehistórico, vemos cómo todos estos motivos decorativos el pastor ha visto en distintos grabados, en distintos motivos, y él los ha ido copiando, los ha ido heredando por transmisión familiar, en muchos casos, de padres a hijos, cómo él ha ido copiando todos estos motivos que, en diferentes épocas, el pastor le son conocidos, le ha ido heredando de otras culturas. Otros son los que, algunos autores que han trabajado sobre este tema, los denominan como motivos decorativos aprendidos, es decir, esos motivos que el pastor, o bien la transhumancia con su ganado, o por la procedencia que es, pues encontramos elementos, como puede ser desde catedrales, hasta otros motivos, por ejemplo, que él ha visto en la Biblia, en libros de texto, porque no podemos olvidar que realmente el pastor era una persona que, frente al analfabetismo que había tan importante en las zonas rurales, pero el pastor sí que, lo mínimo, por lo menos saber leer y escribir y hacer sus cuentas, sí que lo dominaba. Por tanto, en estos libros que él iba contemplando, iba viendo, le iban quedando esos motivos que él iba aprendiendo, que le iban quedando en su mente, algunos con una cierta simbología que él quería dejar plasmada, y otros simplemente porque le recordaba esos elementos que él había visto. Y otro último grupo serían lo que algunos autores también han clasificado como esos motivos decorativos vividos, es decir, esas imágenes que le han quedado al pastor, o bien, por ejemplo, como comentábamos ayer, con el tema del ferrocarril, ay, perdón, con el tema del ferrocarril, por ejemplo, como es algo que tuvo mucho que ver en los movimientos de la transhumancia, pues a él le impactaron y realmente, bueno, pues el pastor lo deja grabado. O en otros casos, por ejemplo, pues la vida dura del pastor, pues como la deja, por ejemplo, en esta cuerna, que es muy curiosa, pues como habla de esclavitud, es decir, lo esclava y lo dura que era la vida del pastor. O en otros casos, pues sus tareas cotidianas, pues como ese ordeño o como es el cuidado del ganado, o en algunos casos, por ejemplo, también la indumentaria popular, también la deja plasmada en los mangos de algunas de las cucharas y algunos otros objetos, porque es algo que realmente él ha vivido. En cuanto a otra tipología que también podemos hacer, serían esos motivos decorativos basados en la morfología, es decir, los motivos heredados que hemos visto, como todos esos puntos, círculos, etcétera, nos los vamos a ver representados. Normalmente, en cuanto a estos motivos decorativos, estos motivos geométricos, quería señalar que en las piezas de los objetos pastoriles que hemos podido analizar, sobre todo a través de las colecciones, que después hablaremos de ellas, que se conservan en los diferentes museos, vemos como realmente, bueno, pues estos elementos geométricos se adaptan de forma muy fácil a estas piezas cilíndricas, es decir, como alrededor, a modo de cenefas continuas, se van adaptando. En otros casos, también los encontramos, por ejemplo, como borde remate, ¿veis? Como remate del borde, por ejemplo, de vasos, de colodras, como también aparecen estos elementos, sobre todo, como os digo, en los extremos, es muy frecuente, que aunque no es la decoración más frecuente, como después veremos, pero sí que aparecen. Los motivos epigráficos, también, por ejemplo, bueno, pues normalmente lo vamos a encontrar rodeando la boca, sobre todo, en las piezas circulares, y menos frecuente, generalmente, en el caso de los motivos epigráficos, donde aparecen con más frecuencia, precisamente, es cuando se trata de esas piezas ornamentales que van a tener un fin de regalo, de obsequio, y es frecuente, pues que aparezca dibujado el nombre de la persona, la fecha en la que se hizo, etcétera. Generalmente, en la parte superior de estas colodras, de estos vasos oriaras, es donde las vamos a encontrar, pero en algún caso, también hemos visto como esta decoración, la encontramos en sentido transversal, la encontramos en sentido, como es este ejemplo, por ejemplo, de esta cuerna del Museo de Zamora, en que vemos realmente como la descripción está en sentido transversal. El despliegue de una de estas cuernas, lo vemos perfectamente aquí, bueno, como toda la decoración, está por un lado, aparece la frase, por ejemplo, pues viva mi dueño, es para mi dueño, mi dueño es fulanito, aparece muchísimo, esta dedicatoria en la parte superior, encontramos también en algunas de ellas, por ejemplo, como en esta, cuando falleció, cuando falleció la persona, el dueño del rebaño, y también, en otros casos, lo que encontramos va a ser el nombre del autor, es decir, lo hizo fulanito de tal, y además la fecha, la fecha, es algo que sí que nos resulta muy interesante, en este tipo de objetos, porque en muchos casos va a ser el único dato, que nos vamos a poder encontrar, para poder documentar en el tiempo, el momento en el que fueron realizados estos objetos, en este caso, por ejemplo, si os fijáis en esta cuchara, que lo que simula es un campanario, bueno, pues vemos que justo en la parte central, entre las dos campanas, de una forma muy pequeña y significante, es donde aparece la fecha, es decir, a veces cuando estamos documentando un objeto pastoril, tenemos que tener en cuenta, el revisarlo, incluso con lupa, muchas veces, todas las figuras que nos vamos a encontrar, porque a veces, como os digo, con frecuencia, si tiene fecha, no suele aparecer muchas veces en un lugar muy visible, sino que realmente, en este otro caso, fijaros, por ejemplo, que donde aparece, es en el centro el corazón, es decir, 1844, y nos lo encontramos que realmente, si estamos documentando esta cuerna, bueno, pues documentamos un corazón con unos elementos rayados, florales, etcétera, pero si nos detenemos en ello, vemos que ahí está la fecha de fabricación de este objeto. Otros elementos son los elementos, por ejemplo, dentro de los vegetales, que generalmente, nunca van a ser el tema principal, sino que van a ser un complemento de diferentes escenas, como vemos en este caso, por ejemplo, o también nos vamos a encontrar con los elementos arquitectónicos, es decir, los elementos que decíamos dentro del grupo de los elementos vistos por el pastor, que generalmente aparecen casi siempre en solitario, como vemos en el objeto de Segovia, catedrales, espadañas, etcétera. O también mezclados con elementos astronómicos, también aparecen siempre en solitario, como puede ser el sol, la luna, etcétera. Y, por último, también nos encontramos dentro de esos elementos que el pastor ha ido viendo en los distintos recorridos que ha ido haciendo por distintas ciudades y pueblos, aparecen muy poco, poco frecuentes, son los motivos heráldicos, y si aparecen normalmente suelen estar siempre en solitario. En los motivos religiosos no podemos olvidar, bueno, pues estos días se ha comentado pues como la ubicación de estas ermitas donde transcurrían los pastores, se detenían en ellas, daban gracias o pedían ayuda, etcétera. Bueno, pues estos motivos religiosos en solitario, también el pastor, luego las imágenes de más devoción, también con frecuencia el anagrama de Cristo, vemos que las va a dejar también plasmadas en todos estos objetos. El elemento, el elemento zomorfo, todos esos animales conocidos, que además no le preocupa para nada el entremezclar, es decir, aparecen siempre en solitario, son el elemento, podríamos decir, más frecuente que encontramos en toda la decoración pastoril, pero no le preocupa para nada el mezclar, como vemos en alguna de estas cuernas, el mezclar animales salvajes con animales por el conocidos, etcétera, ¿no? Pero, como siempre veis, que no tiene ningún anacronismo de todos estos animales. Por último, tenemos también los antropomorfos, en que la figura humana, efectivamente, el pastor también la contempla, como vemos todo el tiempo esa decoración tan esquemática que decíamos, se repite constantemente, y a la vez, bueno, pues nos podemos encontrar en solitario, como hemos visto, o en menos ocasiones, pero en algunas también encontramos formando una escena, ¿no? Y a la vez, lo mezcla con esos seres fantásticos, por ejemplo, la sirena es un elemento que aparece muchísimo en cuanto a todos los antropomorfos, y los mezcla sin ningún problema. Lo que es característico, en lo que ya hemos comentado, como estos elementos más decorativos van a tener un horror vacui totalmente, o sea, no hay ninguna continuidad de escenas, como estamos viendo en este caso, pero además es muy curioso, por ejemplo, como aquí vemos como además el pastor lo que decíamos de la epigrafía, ¿no? Habíamos señalado pues como pone pues viva mi dueño o cualquier otra frase, pero aquí pone precisamente la cartela de el nombre de cada animal, es decir, para que quede constancia de ello y que quede muy claro, precisamente pone el nombre de cada uno de los animales. Esta otra sucede lo mismo, es decir, vemos ese horror vacui, fijaos aquí, la mezcla de elementos que tenemos que no tienen nada que ver unos con otros porque por una parte pues igual nos encontramos aquí estas ovejas amamantando a los corderillos pero por otra parte aquí vemos esta especie de ángeles junto a esta custodia o vemos, bueno, pues aquí un toro, es decir, vemos que es un anacronismo total, incluso aquí, bueno, pues estos dos leones afrontados, es decir, vemos que no hay ninguna, incluso, bueno, pues luego aquí finalmente veis a Danieva, es decir, vemos un aglomerado de elementos decorativos que no tienen ninguna sucesión entre ellos y que no es ninguna continuidad de escenas. También estos objetos que hemos visto precisamente quedan plasmados con diferentes técnicas decorativas que va a realizar el pastor. Por una parte nos encontramos en la técnica la del rayado, el punteado, son las más sencillas, son muy frecuentes, por ejemplo, en asta y muy poco, casi nada, las hemos encontrado en madera y en corcho, es decir, el rayado y el punteado de todas las colecciones y las piezas que hemos podido ir viendo y analizando, vemos que son muy poco frecuentes en asta, donde aparecen, como os digo, con más asiduidad, es en madera y en corcho. También el bajo relieve, o la técnica incisa, esta sí que es muy frecuente en madera y en corcho y en cambio, en asta, prácticamente no conocemos ningún ejemplar, el animal no recuerdo ningún ejemplar, que se utilice esta técnica incisa. Y cuando es más profunda, precisamente, lo que se suele hacer es que se rellena como veremos después. Otra técnica sería el calado, el recortado, pero grabado y pintado es mucho menos frecuente, calado y recortado suele estar siempre en los extremos superiores de las colodras. Por otra parte, la técnica excisa aparece bastante sobre todo en asta, algo en hueso, en madera, algún ejemplar he podido contemplar, pero sobre todo en asta. Esta es la que requiere de una mayor precisión, de un mayor trabajo, de un mayor conocimiento, como si dijésemos, de ello. Y de hecho, son de los que encontramos elementos, un menor número de elementos. Y, por supuesto, las esculturas sesentas en madera es donde las hemos encontrado, pero realmente son mucho menos frecuentes que puede ser. De todas formas, como os decía, la incisa, el rayado y el punteado son las que aparecen con mucha más frecuencia. Algunos de estos ejemplos son el rayado, es decir, cómo son estas técnicas de rayado. Y el punteado, a veces encontramos en un mismo objeto el rayado y el punteado. Y menos frecuentes, como decíamos, el calado, que está o bien rodeando el borde del objeto o en toda la parte interior decorándolo también. Igual que el recortado y el pirograbado, por supuesto, realizado con el pirograbado. El pintado es muy poco utilizado, son muy pocos los ejemplares que hemos visto, sobre todo de collares de vaca y de oveja pintados. Entre los pastores pirenaicos es donde más los hemos encontrado. Y, en cambio, la técnica incisa ya requiere una mayor elaboración. Vemos el corcho, que decíamos, cómo el corcho aparece con mucha frecuencia con esta decoración. Y lo que decíamos del relleno. Es muy curioso cuando la incisión es superior en algunos casos. Incluso el rayado, por ejemplo, si el rayado, en lugar de hacerlo con navaja, el pastor lo hace con punzón, que si con lupa, si vemos un objeto realizado con navaja o con punzón, se observa como, por ejemplo, la ranura que deja la navaja. Es una ranura más en U. En cambio, la ranura que deja el punzón es un poco más gruesa y es una ranura más en forma de U. Bueno, pues cuando esta ranura es más gruesa, es frecuente que a veces el pastor rellenaba, bueno, pues para dar un mayor realce, una mayor belleza, en definitiva, a este objeto, pero simplemente pues rellenarlo con grasa de los animales, incluso tintarla, bueno, pues con cualquier piedra, con cualquier elemento de su entorno natural que se hacía esa especie de masa y se rellenaba. Pero muy curiosos son precisamente entre los pastores pirinaicos como aparece el relleno de estaño, sobre todo entre el mango de los garrojes, volveremos para tal las labillas, rellenaban precisamente con estaño esas oquedades que dejaban en las incisiones. En cuanto a la técnica extisa, como os decía, es la más compleja de realizar y por supuesto de la que encontramos menos ejemplares. En cuanto a la otra técnica, por último, el señalar que estas tallas o esculturas 60 nos las encontramos en un tanto por ciento mucho menos elevado que los otros motivos decorativos y aparecen, bueno, por las imágenes de lo más sencillo, de lo más ingenuo, de lo más esquemático, volvemos a repetir, que el pastor este, por ejemplo, bueno, pues vemos que es que se va, este es el mango de la cuchara recogido en Aragón de un pastor aragonés o esta otra, por ejemplo, bueno, pues vemos ahí en la parte superior en la figura, la cabeza de un guardia civil, en otros casos este punzón de hueso, pues lo mismo, esta especie de figuras muy esquemáticas, pero veis que todas estas tallas siempre nos basamos en esos elementos tan esquemáticos que hemos visto a lo largo de toda la exposición. En cuanto a los objetos realizados por el pastor, vemos algunos de ellos, por ejemplo, de cuero, que el pastor normalmente en cuanto a las técnicas de preparación de estos objetos, vemos que normalmente el pastor también tenía que tener en cuenta las épocas en que lo realizaba, es decir, si estamos hablando de la madera o estamos hablando del esparto, normalmente el pastor tenía que arrancar el esparto o cortar la madera, por ejemplo, pues en la época de una menguante en que tuviese menos sabía el árbol, etc., es decir, tenía que tenerlo en cuenta. En el caso de la preparación de la piel, también normalmente no curtean la piel, sino que la sobaban y luego también en cuanto a la preparación del asta, realmente vemos como también el pastor recortaba esas mochilas de cuero, en este caso, por ejemplo, vemos las iniciales del pastor, todos estos tipos de zamarras y a veces también nos vamos a encontrar los cierres, los cierres precisamente de estos zurrones, de estas mochilas, como aquí volvemos a encontrar otra vez la decoración incisa, esta decoración en madera muy delicada del cierre de mochilas o estos otros igual, es decir, vemos también esa decoración calada, incisa, o este otro que es de hueso, es decir, vemos distintos tipos, todos ellos son cierres de mochilas, de zurrones que el pastor se realizaba para su propio, para el transporte de estos objetos, también los bastones, los garrotes, los callados, encontramos muchos de ellos como también tienen una decoración, en este caso no es que fuesen como piezas para decorar, para regalar, perdón, sino piezas de su propio uso, es decir, el pastor también se decoraba estas piezas que le eran necesarias, en este caso, bueno, pues para acompañarse, apoyarse mientras cuidaba el ganado, son distintos tipos, como vemos que piezas, bueno, pues unas más o menos ornamentadas, en cuanto a los collares del ganado sucede lo mismo, vemos aquí por ejemplo, bueno, pues la técnica de pirograbado en este, bueno, estoy yo, perdón, bueno, vemos los distintos tipos de ganado, tampoco nos vamos a detener, evidentemente, en señalar como los cencerros según el tamaño, el sonido, iba en concordancia y en relación con el tipo de ganado, pero quería que os fijase sobre todo en las cañablas o los collares que según las zonas se denominan de una u otra forma en que los podemos encontrar de madera, metálicos, como el tercero, o simplemente de materia vegetal, es decir, de nea o de esparto trenzado, incluso de cuero, es decir, también nos encontramos según las zonas, vemos que algo tan insignificante, pero el pastor según la materia que encuentra o que tiene más a su alcance es realmente la que va a emplear. Ya centrándonos en nuestra serie de objetos vinculados al ajuar del pastor en algunos casos, vamos a ver como, por ejemplo, lo que habíamos comentado en cuanto a las decoraciones estas incisas, en unos casos vemos que son mucho más sencillos como este simplemente es el corcho doblado y con unas sujeciones metálicas de una chapa de hoja lata precisamente va a dar esta forma ovalada al objeto. En otros casos nos encontramos como tiene ya una decoración mucho más profunda como en este caso vemos, bueno, pues a base de estas flores de seis petas y esta de aquí este salero que es característico de los pastores pirenaicos sobre todo el pireneo catalán y aragonés que lo he puesto porque me parece interesante lo que os comentaba de que realmente la decoración rayada en madera aparece en muy pocas ocasiones es decir, la usa muy poco el pastor en madera y este, bueno, pues es uno de los ejemplos o estos otros de estos saleros especieros de pastores extremeños en que vemos como la decoración incisa es la que más va a abundar. También otros elementos dentro del ajuar del pastor y los elementos que necesitaba para su alimentación o elaborar distintos alimentos nos encontramos los moldes de queso los moldes de queso igual, ¿no? Podríamos haber hecho una tipología mucho mayor pero bueno no había no contamos con tiempo suficiente como es lógico para ir poniendo todos estos objetos simplemente he querido poneros una muestra una muestra donde vemos que precisamente en la base del interior de estos moldes es donde nos vamos a encontrar esa decoración incisa, ¿no? Incluso alguno de ellos vemos que este por ejemplo este que es catalán vemos como tiene estos grandes abaderas a los lados y toda la decoración aparece en la parte superior en cuanto a los cuencos las merenderas elaboradas por los pastores esta me ha parecido muy interesante porque también es una de los pocos ejemplares que yo he podido encontrar en que aparece una decoración excisa y además es una decoración excisa que tiene una gran simbología y muy interesante porque realmente vemos como todo alrededor de la boca exterior de este cuenco vemos como el animal mayor se va a comiendo al pequeño entonces vemos como la serpiente se come al lagarto el lagarto el saltamonte es decir hay toda una sucesión de animales y por supuesto aparece también la fecha del pastor en otros casos las merenderas son mucho más sencillas no tienen ninguna ornamentación y simplemente bueno pues para transportar el pastor los alimentos centrándonos en el en el asta verdaderamente es la que en cuanto a los motivos decorativos es en estos objetos de asta donde vamos a encontrar una mayor proliferación de objetos todos sabemos la preparación que conlleva el asta es decir nada más desprenderlo de la textud del animal evidentemente no se puede trabajar sino que lleva una preparación pues como puede ser desde la más importante pues es desprender la materia ósea precisamente de la queratina del cuerno para que se pueden utilizar distintos sistemas tampoco nos vamos a detener en ellos pues como es el introducirlo en agua el calentarlo etcétera y luego además una vez que ya se ha sacado esa parte ósea y nos queda ya la queratina hay que cortar efectivamente por los extremos como una sierra para poder dar la base de esa colodra que generalmente se suele cerrar con corcho y a veces también la tapa o si es un vaso simplemente la base pero antes de decorarlo una vez que ya como digo tenemos vaciada la cuerna tenemos que tener en cuenta que normalmente que tenemos que tener en cuenta también que hay que pulir esa superficie para eso generalmente lo que se suele hacer es calentarlo y con el cristal como decíamos se va pasando ese cristal para que quede más suave la superficie a trabajar incluso también a veces si quiere el pastor conseguía distintas tonalidades entonces bueno pues mezclándolo y cociéndolo varias veces pues también encontraba a veces bueno pues esa tonalidad pues tan fina es que nos recuerda al marfil o en otros casos por ejemplo de tonalidades oscuras es decir bueno pues esto antes de decorarlo precisamente hace esa hace esa preparación en otros casos nos encontramos como realmente estas vinagreas por ejemplo bueno pues no llevan ninguna ornamentación es decir pues son las clásicas vinagreras que se colgaba el llevaba podría llevar el pastor colgadas del cuello simplemente en el animal en las aguas y que rendemos como no tienen absolutamente ninguna ninguna decoración en cambio estas otras vasos estos por ejemplo serían vasos puesto que vemos que no tienen tapa normalmente las colodras suelen llevar una tapa superior pero vemos aquí las iniciales esta es curiosa porque desde el punto de vista que decíamos de los motivos epigráficos no es nada frecuente sino que es poco muy poco frecuente el que aparezcan las iniciales es mucho más frecuente que aparezca el nombre completo o bien del animal como en este caso del cocodrilo o en este caso por ejemplo bueno pues el nombre completo y el apellido de la persona o bien que lo ha elaborado o bien que lo ha que lo ha realizado o perdón para quien va destinado también otros objetos muy frecuentes y elaborados por los pastores precisamente eran estos los llamados sellos o marcadores del pan que sabemos que cuando en las zonas donde había un horno comunal cada mujer tenía que marcar su pan para evitar después posibles confusiones puesto que todos se iban a cocer en el horno comunal en cuanto a estos son los de pan algunos de ellos bueno pues todo el mango va muy decorado como vemos en este de aquí por ejemplo estos son de los que se denominan de gemelos pero donde nos vamos a encontrar una mayor estos son unos de los ejemplares que yo os diría que casi son yo por lo menos los únicos que he localizado que son del museo de Cáceres en que aparece la figura del hombre y la mujer son muy curiosos muy característicos y como os digo bastante originales aquí en el mango algunos de ellos bueno pues vemos cómo aparece decoración calada como ya hemos visto todos estos tienen esta decoración calada o bien de figura humana de pájaro de elementos arquitectónicos etcétera pero donde mayor ornamentación generalmente nos vamos a encontrar va a ser en la impronta en la impronta de estos sellos nos podemos encontrar en algunos casos simplemente las iniciales en otros casos estos motivos geométricos y a veces también estos sellos de pan nos hacía el pastor porque se utilizaban también como sellos de cofradía es decir con motivo de los panes votivos que se bendicen que se reparten de forma ritual en diferentes festividades a veces también el pastor se hacía estos sellos de pan y ahí lo que suele aparecer ya es la imagen que se venera y alrededor de la orla bueno pues el nombre de la imagen o alguna frase religiosa alegórica etcétera también muy interesante sobre todo por los pastores extremeños y castellanos de la zona toledana y nos encontramos con estos morteros estos morteros tan característicos que una vez más los encontramos como aparece esa decoración incisa pero sobre todo en los extremeños quería recalcar la importancia de esta bola esta bola que tiene dentro que fijaros el trabajo que tiene esto porque realmente no es que sean dos partes del mortero sino que el pastor a base de cortar con la navaja deja solamente esa bola que además produce también una cierta musicalidad y sonido al mazar con la maza para la elaboración de alimentos estos como digo son bastante característicos de toda la zona sobre todo extremeña y entonces yo es donde más ejemplares he encontrado y he podido analizar también los cucharateros es algo que aparece también con mucha frecuencia generalmente para no para el propio pastor sino en muchos casos para regalar a la mujer para conservarlos en su hogar etcétera algunos de ellos fijaros por ejemplo como este de una labor totalmente calada vemos el nombre de la persona dolores paredes es decir la ofrenda del pastor a su mujer también hemos visto bueno pues todos estos objetos vinculados con el con el entorno doméstico con el hogar pero también no podemos olvidar como todos esos rastrillos y peines para cardar espadar el lino la lana etcétera muchas ocasiones constituían también como una ofrenda amorosa es decir fijaros estos por ejemplo bueno pues la ornamentación que tienen es decir habíamos visto en alguna de las cuerdas esos leones afrontados aquí tenemos esta especie bueno pues de ciervas o de afrontadas también decorando la parte superior del rastrillo todos estos vemos como realmente están muy ornamentados igual que sucede por ejemplo con estas ruecas es decir estas ruecas en las que vemos el rocadero precisamente como está con esa policromía ese trabajo estas que se denominan de cesta por la forma que tienen y vemos como realmente la labor del palo de la rueca tanto aquí desglosado como estas otras fijaros el trabajo tan minucioso y tan delicado que tiene realizado por parte del pastor en cuanto a los garrot lo que decíamos es que son unos objetos que son unos objetos yo únicamente desde luego los he podido documentar en el Pirineo catalán en que realmente se consideraban también se utilizaban estos palos de madera de boc para atar las mujeres las gavillas de cereal los hombres iban segando mientras que las mujeres iban atando esas gavillas entonces para ayudarse a hacer el nudo de la gavilla se utilizaban estos garrot son muy curiosos muy interesantes y desde luego que yo sepa donde los he podido documentar se puede en el Museo de Barcelona en el de Artes y Industrias Populares que tienen una colección muy interesante recogida por Violán Isimorra en los años 30 40 del siglo XX y fijaros la labor que tiene lo que decíamos del estañado y esa decoración incisa tan minuciosa que nos encontramos en cualquiera de ellos también otro elemento me parece importantísimo en cuanto al mundo pastoril sería precisamente el mundo de las cucharas es decir igual que encontramos que había personas artesanos de oficio dedicados a elaborar cucharas también encontramos como los pastores en unos casos eran ellos los que elaboraban las cucharas pero también hemos encontrado algunos datos en que los pastores a veces se las cambiaban se las intercambiaban se las compraban a esos cucharateros y ellos lo único que hacían era decorarlas cuando iban a ser para un motivo de ofrenda en cuanto a las tipologías bueno pues vemos una serie de tipologías muy diferentes que realmente bueno pues aunque no sean nada más que de pasada creo que si nos vamos a mencionar precisamente en cuanto al mango por ejemplo como este mango puede ser ovalado puede ser rectangular y recortado aquí vemos el relleno ese que decíamos de la técnica incisa luego relleno precisamente con esa especie de grasa simplemente grasa o ceniza del hogar como de servia como elemento ornamental las muy curiosas son las que se denominan las dobladas o de palmatoria que de estas en Salamanca es donde más ejemplares se han conservado y se han realizado o también estas otras las que se denominan de maza porque realmente tienen una doble función puesto que por una parte sirve para remover comer y los alimentos pero por otra parte al ser el mango tan grueso también sirve como maza para machacar los diferentes alimentos en el mortero en cuanto a las articuladas también son interesantes esta por ejemplo fijaros que nos encontramos que aparecen dos materias primas en un solo objeto por una parte nos encontramos como el tenedor y la cuchara son de hasta mientras que la parte las cachas que las une son de hueso entonces a veces no muy frecuente pero sí que podemos encontrar combinado hasta y hueso en un mismo objeto o ya por supuesto el cucharón de mayores proporciones para remover evidentemente la comida dentro del mundo de las cucharas nos parece que hay que resaltar precisamente estas cucharas como ofrendas es decir estas cucharas que normalmente nunca se hacían para usarlas fijaros por ejemplo esta cuchara con la pala y la vaso como la tiene realmente totalmente ornamentada lo cual es una ofrenda es un motivo de regalo igual que veíamos estas otras que normalmente son las que se consideran como un objeto de ofrenda y no para el uso del pastor estas otras bueno quería hacer mención de ellas porque me parece que son muy interesantes como veis son casi todas estas son muchas de la tiene una gran colección de cucharas el museo de Zamora el de Castilla y León y también que proceden casi todas ellas de la colección de Cortés Vázquez que las donó o las vamos las donó las depositoras pero que hoy día están en el museo de Zamora también tiene una buena colección el museo de el museo del pueblo español va a antiguo el museo del pueblo español actual museo del traje y en estas también quería hacer referencia a ellas porque si os fijáis todas ellas están hechas con la técnica con la decoración escisa que decíamos que realmente esta decoración escisa es que es mucho más compleja de realizar mucho más laboriosa y donde más la vamos a encontrar esta decoración va a ser en estas cucharas de palmatoria en estas cucharas de mango doblado y no en todas porque por ejemplo en el museo del traje pues me parece que bueno en Ceres las colecciones publicadas en internet pues en un total me parece que en Cacune pues había como unas 14 cucharas o 15 tenían de estas todas decoradas de mango de palmatoria pero realmente con decoración escisa solamente había tres o cuatro el resto eran con decoración escisa a veces también nos encontramos como aparece la decoración escisa e incisa tanto en la pala como en el mango combinando incluso en esta de aquí por ejemplo que tampoco es nada frecuente como aparecen con esa policromía esa policromía que tampoco es frecuente que aparezcan en cuanto a estas otras piedras bueno pues vamos a ya estamos miradas de tiempo entonces vamos ahí viendo bueno pues estas otras lo que os comentaba antes el combinar hasta y hueso que en las cucharas y tenedores articulados aparece también el pastor también lo ha utilizado y luego por supuesto donde más elementos ornamentales nos vamos a encontrar y una mayor decoración va a ser sobre todo en los polvorines los polvorines las cuernas para guardar la pólvora todos sabemos que el pastor normalmente nunca cazó con pólvora con pólvora no cazaba con escopeta por tanto todos los polvorines que nos vamos a encontrar van a ser realizados como ofrendas a generalmente bueno pues al dueño del rebaño o alguna otra persona que él le quisiera obsequiar pero van a ser siempre fijaros por ejemplo la decoración el horror vacui que tiene pero lo trabajada lo terminada lo pulida que está esta decoración veis que es donde decíamos que aparece más la decoración escisa incluso esta otra que es muy poco frecuente el que aparezca la decoración formando estas tres líneas perfectamente separadas o estas otras por ejemplo pues igual no vemos que la decoración como os digo es donde aparece mucho más esmerada y mucho más complicada en todos estos polvorines también me parece que es interesante comentar dentro de estos objetos de ofrenda en este caso por ejemplo las famosas cajas para el rapé ¿sabéis que el rapé? entre la burguesía el del siglo a partir del siglo XVIII y XIX se puso muy de moda el fumar este tabaco en polvo entonces ese tabaco en polvo el pastor nunca lo utilizó nunca fumaba de esa forma sino que realmente lo que hacía era estas cajas que las hacía precisamente para como ofrenda al dueño del ganado como os digo o cualquier otra persona que la quise utilizar presentan una decoración muy interesante casi en ellas sí que aparece bastante decoración escisa fijaros que el tamaño que tiene bueno pues es 4 o 5 centímetros es decir vemos una decoración muy minuciosa muy relevante en estas cajas fijaros el detalle de esta decoración como aparece mucho más trabajada que en cualquier otro objeto la funda de gafas y por último ya vamos a hablar precisamente de los instrumentos musicales los instrumentos musicales que efectivamente el pastor también construía simplemente con muy pocos conocimientos musicales unos instrumentos musicales con muy pocas notas podía sacar de ellos pero si le servían para distraerse y este precisamente bueno pues es uno de los últimos pastores que yo he conocido y que realmente este pastor se dedicaba precisamente mientras cuidaba su ganado es Faustino Espejel de las ventas de San Julián María Pía también le conoció y vino conmigo también a hacer trabajo de campo con él y realmente bueno pues este pastor sí que es uno yo desde luego el último pastor que he conocido que mientras cuidaba el ganado seguía construyendo sus rabeles en cuanto a la tipología de rabeles sabemos que según las zonas bueno pues unos tienen dos cuerdas tres cuerdas una cuerda es decir también encontramos bueno pues ahí ha habido pastores rabeleros pues igual en la zona de Soria de Palencia de Cantabria es decir ha sido un instrumento musical muy característico el realizado por los pastores pero aparte de estos instrumentos musicales ya para terminar quería señalar que verdaderamente la universalidad de estos objetos es algo decir que es muy difícil el diferenciar en muchos casos la cuerna la liara realizada por un pastor soriano o por un pastor extremeño o incluso como en este caso por ejemplo pues estas cuernas que vemos que proceden del Museo de Sicilia entonces realmente yo pienso que realmente es algo evidente la universalidad de estos objetos como en las distintas culturas en los distintos lugares el pastor ha ido realizando esos objetos y comentando realizando los mismos motivos decorativos y para terminar sí que quería señalar que los cambios de vida evidentemente han hecho que todas estas manifestaciones es decir no el oficio de pastor ni mucho menos que todos sabemos cómo realmente y además aquí incluso se está tratando bueno pues la viabilidad o no de la transhumancia o la no transhumancia si el ganado es rentable o no es rentable es decir por supuesto que el oficio de pastor no ha desaparecido pero sí es cierto que los cambios de vida es decir los medios de comunicación de locomoción etcétera han hecho que en definitiva bueno pues todos estos objetos todos estos objetos decorados por los pastores hayan desaparecido otro proceso otro elemento negativo que podíamos analizar en cuanto a estos objetos pastoriles es que normalmente estamos hablando en la recogida de estos objetos en el viejo concepto de patrimonio es decir hasta que realmente en el año 85 no se publica la ley de patrimonio de patrimonio histórico hay una serie de reales decretos normativas etcétera de las que bueno pues nos darían para otra ponencia sobre todo María Pía que es una experta en este tema nos podría dar todo tipo de detalles pero lo que os quería comentar es que realmente estos objetos ha primado el criterio que había bueno pues al principio del siglo XX es decir ese romanticismo de que realmente lo único que se recogían como patrimonio etnográfico eran esos objetos que tenían una relevancia estética es decir por ejemplo las grandes colecciones que nos encontramos en el antiguo Museo del Pueblo Español o en el de Barcelona como os digo etcétera pues son los que surgen en torno a los años 20 más o menos del siglo XX realmente lo que se recoge son estos elementos por tanto encontramos tantos objetos pastoriles pero estos objetos pastoriles todos ellos decorados ornamentados y en cambio no se recogía bueno pues el resto de esos objetos necesarios tanto para la alimentación del pastor como el transporte etcétera porque realmente como no presentaban ningún valor estético añadido no se recogían de hecho en el museo del antiguo Museo del Pueblo Español hasta que Caro Baroja no está unos años como director etcétera no es el que reclama y señala que hay que recoger es decir que tiene si queremos hacer un estudio con una metodología antropológica adecuada y queremos contextualizar esos objetos en qué sociedad han sido necesarios porque se han producido porque han dejado de realizarse nos encontramos con que es igual como puede ser el cencerro o el cubo o el arado o la hoz sin que tenga absolutamente ninguna decoración pero sí que ha jugado un papel importante una función destacada en esa sociedad que ha requerido de ello etcétera entonces el problema que ha sucedido con estas colecciones pastoriles es que normalmente nos las encontramos descontextualizadas y la única referencia que tenemos para contextualizarlas pero desde el punto de vista geográfico eso de todo es respondiendo a la procedencia de los coleccionistas que la depositaron en los museos entonces tenemos pues eso pues el padre Morales Salamanca o Ortega en Soria es decir Violán y Simorra entonces pero nos sirve como una referencia geográfica pero efectivamente a mí algo por ejemplo que bueno pues que también ahí dejo la pregunta para que esté trabajando en este tema que es que siempre bueno pues se ha pensado que el pastor tenía que ser una persona bueno pues que todo lo regalaba todo lo donaba y tal yo estoy convencida que algún pequeño comercio tendría que haber con estos objetos primero porque normalmente la vida del pastor hombre es larga entonces claro todos los días no vas a estar regalando colodras ni al amigo al dueño o al que sea por otro lado era una economía muy mermada y desde luego lo que sí que puedo constatar es que el último pastor que ya digo que he conocido haciendo instrumentos musicales este pastor precisamente él hacía morteros hacía rabeles y hacía sellos de pan por supuesto los utilizaban en su casa se los regalaba a su mujer o a sus hijas o él tocaba el rabel pero también nos vendía es decir esa producción que él iba realizando de manera de armé mientras cuidaba el ganado él también le ayudaba bueno pues a aumentar su precariedad económica que evidentemente muchos de los pastores la tenían entonces yo creo que es algo que quizá ya no se pueda investigar a fondo porque no tenemos esos protagonistas a los que preguntar pero que pienso que sí que puede haber un cierto comercio por lo que decíamos entre los cuchalateros con ese intercambio de productos quizás si no era monetariamente pero si una especie de truque de intercambio yo creo que sí que es fácil no que hubiese pero desgraciadamente como todas estas colecciones que están documentadas en los museos pero lo único que nos encontramos es la precedencia la fecha y la materia pero el entorno realmente donde esos productos se dieron no no contamos con ello porque ya digo no se han investigado de una forma adecuada y muchas gracias aplausos 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 aplausos